Hay un pensamiento en el Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. San Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este hermoso lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles presentes, y gracias por la dirección y bendición de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias, muchísimas gracias, por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Permita, Señor, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el conocimiento de su verdad pueda ser tal que se involucre en nuestra vida de manera tal que expresemos en nuestra experiencia la belleza de su santidad. Dios, diríjanos, guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se habla del cuarto mandamiento, se habla más que de un mandamiento o un día de la semana, se habla de una institución. El cuarto mandamiento, el sábado, es una institución de Dios. Institución porque trasciende el simple hecho de un mandamiento. Institución porque va más allá de un día. De hecho, cuando Dios crea este planeta, cuando Dios hace su creación, hace algo distinto con el séptimo día. Lo bendice, ¿qué más? Lo santifica, ¿y qué más? Y lo reposa. Los demás días solamente son una tarde, una mañana, un día. Pero ahora en el libro de San Marcos, el Señor Jesús dice, versículo 27, El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Siendo una institución, hay un propósito y un plan con esa institución. De allí la idea de ponerle un título al tema de esta hora. Lo hemos llamado la praxis del sábado. ¿Cómo se llama? La praxis del sábado. La idea del sábado, la idea de este mandamiento, tiene un valor práxico porque, número uno, la palabra praxis es una palabra antigua, que significa reflexión en la vida. Pero praxis significa también aprender haciendo y aprender de lo que hago. Pero praxis es más que reflexión, que sería solamente teoría, también es acción, pero es más que acción, que sería práctica. La idea de la praxis es unir la reflexión y la acción. Y ese sistema de aprendizaje nos ayuda a entender, en nuestra experiencia personal, el valor de lo que estamos aprendiendo. El sábado trasciende el simple hecho de 24 horas. El sábado nos conecta o nos ayuda a conocer más profundamente al creador del universo, a la persona de Dios. De allí la importancia y la trascendencia cuando Jesús dice que el hombre no es hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, podemos comenzar a entender la praxis de la creación del hombre a la luz del sábado. El hombre sale de la mano de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza significa que el hombre es hijo de Dios. Hay una relación de padre a hijo. Cuando estudiamos a fondo la frase imagen y semejanza, vamos al libro de Génesis capítulo 5, versículo 3, donde dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Hay una relación de padre a hijo. En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice que Adán era hijo de Dios. El hombre no es hecho por causa del sábado. El sábado es hecho por causa del hombre. Dios está interesado en relacionarse con sus hijos. Dios quiere una relación espiritual con sus hijos porque Dios es espíritu. Por eso Pablo dice que la ley es espiritual, más yo soy carnal. El sábado es el cuarto mandamiento, por tanto, es espiritual. De modo que el sábado es para los espirituales. Porque Dios es espíritu. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Yo lo noto un poco nervioso a ustedes, lo noto como muy adusto. Suéltense, suéltense, vamos a estudiar la Biblia. Cuando seguimos estudiando la idea de la frase imagen y semejanza, descubrimos que significa la gloria de Dios. El hombre es hecho para reflejar la gloria de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Al pecar, pierden la gloria de Dios. Son destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Dios los hizo, los instituyó en la gloria de Dios. Puede decir en ese entonces que el hombre fue hecho para reflejar la belleza de Dios. Reflejar la santidad de Dios. Fue hecho para vivir en comunión con Dios. De allí la praxis del sábado. La palabra praxis es un proceso mediante el cual una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Aprendemos algo, lo integramos a nuestra vida y forma parte de nosotros. Cuando conocemos el valor del mandamiento, cuando conocemos la praxis del sábado, entonces nos relacionamos de cerca con el dueño de la institución y esa relación tan íntima con el dueño de la institución hace posible que la santidad del dueño de la santición se proyecte en nosotros. Y entonces somos santificados por Dios al observar su día santo. Bendito sea Dios. Pero hay más. Imagen y semejanza va mucho más allá. Dios está tan enamorado del ser humano. Dios ama tanto a los seres humanos que ha decidido reflejar en ello su gloria, su belleza, su santidad. Por eso creó el cuarto mandamiento. Por eso instituyó el cuarto mandamiento. Cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 25, dice la Biblia que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban si estaban desnudos? ¿Qué significa desnudos antes de pecar y qué significa desnudos después de pecar? ¿Por qué desnudos antes de pecar no significa vergüenza? ¿Por qué desnudos antes de pecar no significa alienación? ¿Por qué desnudo antes de pecar no incluye ningún problema? La palabra desnudos antes de pecar significa que eran puros, que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios y que estaban vestidos con la justicia de Dios. Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2, leamos. Salmo 104, versículo 1 y 2, dice el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y dice ahora, el que se cubre, ¿de qué cosa? De luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina. Cuando Adán y Eva pecan, entonces esta luz desaparece y se sienten avergonzados y corren a cubrirse con hojas de higuera. ¿Qué significa imagen y semejanza? Que son hijos de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza que reflejan la gloria de Dios? ¿Qué significa imagen y semejanza que están vestidos con la luz de Dios? Cuando el hombre peca, entonces esta luz desaparece. Pero bendito sea Dios que no abandona al hombre. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, mire lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron. Recuerde que estamos con la tesis de Jesús, que el nombre no es hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Génesis, capítulo 3, versículo 21, mire qué hace Dios cuando el hombre y la mujer pecan. Viene, habla con Adán, habla con Eva, y al final de la conversación resuelve el problema vistiéndolos de nuevo. Ahora no con un manto de luz, sino con un manto de pieles. Génesis, capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. ¿A quién representa esa túnica de pieles? Las pieles del Cordero, las justicias de Cristo Jesús. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Cuando entendemos la praxis del sábado, entendemos la belleza de la santidad de Dios. Cuando entendemos la praxis del sábado, entendemos el propósito del día. Cuando entendemos la belleza del santo día de reposo, comprendemos y entendemos que tenemos un Dios amoroso y amante que quiere relacionarse con sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no esperó que ellos le buscaran a él. Dios buscó a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no solo los buscó, sino que resolvió la situación. Desarrolla un juicio investigador. Se aclaran las cosas. Y sin embargo, Dios asume, toma para sí la culpa de sus hijos. Bendito sea Dios. Cuando usted entiende la praxis del sábado, comprende que tiene un Dios amoroso y perdonador, pero también un Dios que es santo, pero que es justo. Cuando usted entiende la praxis del sábado, descubre que una praxis es una acción de hacer algo, pero es una acción que no produce ningún objeto ajeno o extraño a su propia naturaleza. Si el santo día de reposo es para la gloria de Dios y usted observa el sábado, usted reflexionará y actuará y vivirá para la gloria de Dios y reflejará su santidad en su vida práctica. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sed santo como yo soy santo. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Dice que Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Alabados es el nombre de Dios. La próxima vez que te reúna con tu familia para recibir el santo día de reposo, recuerda que el mayor empeño de Dios es relacionarse contigo. No es tanto un día, sino la relación con Dios, porque Él dijo el séptimo día. Entonces ya sabemos que ese séptimo día es el día de Jehová para relacionarnos con Él, para encontrarnos con Él, para comunicarnos con Él, para amarnos con Él, para dejarle entrar en todos los rincones de nuestra vida y expresarle la experiencia de la semana. Es más que un día, es una institución. Y no solo lo adoramos el séptimo día, lo adoramos toda la semana, pero ese es el día para estar en comunión con Él, para gozarnos de su presencia. Alabados es el nombre de Dios. Alguien escribió que durante los seis días de la semana Jehová creó una dimensión física y que creó el sábado para que el hombre entienda que tiene que vivir en la dimensión espiritual. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. En la teología del apóstol Pablo hay una frase que dice, en Cristo, en todo Cristo. Toda la teología de Pablo se describe con la frase, en Cristo. Todo lo que existe es en Cristo. Y Pablo dice que tenemos que aprender a vivir en la impenetrable atmósfera de Cristo. Y él dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando guardamos el sábado en Cristo, entonces el sábado nos ayuda a estar más cerca de Dios. La gente sabe que somos un pueblo especial, una familia especial, un grupo distinto. Pero hay que complicar las cosas porque si los hermanos no se complican, dicen que no, no. Vamos a complicar la cosa. ¿Los judíos guardaban el sábado, sí o no? ¿Los judíos sabían que Dios había dado el sábado, sí o no? ¿Recibieron la tabla de los mandamientos en el Sinaí? Sí, señor. ¿Escribió Dios esas dos tablas? Sí. Moisés rompió aquellas primeras tablas, luego Jehová escribió otra vez. Los judíos eran depositarios del conocimiento de Dios. Sin embargo, cuando viene el dueño del sábado, cuando viene el Señor del sábado, buscan formas de fastidiarle la vida por las cosas que decían sábado. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces esto se pone curioso. Observaban el día y no conocieron al dueño del día. Mire qué barbaridad. Y buscaron manera y razones para acusar a Jesús de violar el sábado. Por eso la segunda frase nos llena de gozo cuando Cristo dice, ¿y qué le pasa a ustedes? Yo soy el Señor del sábado, este día es mío. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo dice que ese día es de Él? ¿Por qué Él dice que el sábado es su sábado, de su día es de Él? Y aquí viene la parte hermosa, antes de ir a la parte final, pero aquí no va a tomar mucho tiempo. ¿Están listos para que leamos Marcos capítulo 2, versículo 28? Vamos rapidito. ¿Qué cosa linda? Dios crea el sábado como una institución para tener un espacio de encontrarse con sus hijos, para hablarle de su amor, para comunicarse con ellos, para gozarse con ellos. Vengan mis negros, vamos a reunirnos en este santo día para que hablemos. ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo estuvieron las cosas? ¿Qué necesitan? ¿Cómo está todo? Señor, estamos contentos de un Dios como usted. ¿Y cómo te fue? De maravilla, Señor. Y le contamos nuestra experiencia a Dios. Y llevamos a nuestra familia. Mira, al negro le fue bien esta semana en las clases. Y a esta negrita como que no le fue muy bien, pero Señor, hay que apretar la cosa. O sea, Dios quiere relacionarse con sus hijos. Pero a veces llega el sábado y estamos tan adustos, estamos tan molestos, que entramos al día del Señor de mal humor, ¿sí o no? Y la mañana los muchachos no se quieren levantar y la cosa se complica y como que se miran mal los esposos. Y van para la iglesia cada quien con su mundo en la cabeza. ¿Qué pasó? Así no es la cosa. No, no, no. Es un día para la gloria de Dios. Un día para relacionarte con Dios, para gozar con tu familia. Es el día de Jehová, no es tu día, es el día del Señor. Póngase bonito para ir a la iglesia. Ponga bonito a su familia. Denle un beso a su esposa. Abrace a sus muchachos. Pónganse lo mejor. Vayan para la iglesia felices y contentos. Dejen los problemas en la casa. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando tenían una cita con la novia? ¿Llegaba usted con la cara cuadrada de molestia? No, había que ponérselo mejor. Recuerdo una vez que tenía una cita con mi esposa. Este, cuando empezamos a ser novios, porque seguimos siendo novios. Oye, yo tenía una camisita que me gustaba mucho, la camisita esa. Y entonces, ay, ay, ay. ¿Quieren que le cuente el cuento a este o no se lo cuento? Ustedes son chismosos, sigamos con la Biblia. San Marcos capítulo 2, versículo 28. Tranquilo, tranquilo. Dice el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es, ¿qué cosa? Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Curios. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, estamos diciendo, número uno, que es nuestro dueño. Número dos, que es nuestro Salvador. Número tres, que es nuestro Dios, que es el todo nuestro. De manera que renunciamos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios caminos, a nuestra agenda para seguir la agenda de nuestro Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pero en la mente de Jesús, cuando dice que es Señor del Sábado, está más allá que ser sencillamente el dueño de un día. Cristo está diciendo, yo soy el Creador. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Vamos a calentar esto. Ustedes están muy tranquilos. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí viene el secreto. Porque en seis días, ¿qué cosa? Hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué más? El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué cosa? Y lo santificó. ¿Qué significa esto? Significa que el que inventó el sábado es el Creador de todo el universo. Significa que cuando tú entras a la dimensión del sábado, entras para relacionarte con el Creador de todo cuanto existe. Cuando Jesús dice que es Señor del sábado, está diciendo, yo soy el Creador de todo lo que existe. Hebreos capítulo número uno. Hebreos capítulo uno, versículo uno al tres. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Hebreos capítulo uno, versículo uno al tres. El sábado nos dice que el Señor es el Creador de todo lo que existe. Dice la Biblia, Hebreos uno uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y añade, a quien constituyó heredero de todo. Y dice, y por quien a sí mismo hizo qué cosa. El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabados el nombre de Dios. Jesús está diciendo, yo inventé el sábado, yo críe el sábado, yo hice el sábado por casa de ustedes, yo soy el creador, yo sustento todo el universo, pero a pesar de ser quien soy, yo quiero tener una comunión estrecha contigo, yo quiero ser tu amigo, quiero estar a tu lado, quiero que vengas para que participe conmigo. ¿Es importante eso, sí o no? ¿Es importante o no es importante? ¿Verdad que es bueno siempre tener amigos que tengan poder? ¿Sí o no? Hace algunos años, en República Dominicana, a ver cómo digo esto sin decir nombre, porque si digo nombre me encuentran problemas, tenemos que ser una iglesia. Estaba morándole a Dios por una iglesia, Señor, queremos una iglesia, queremos una iglesia, pero no tenemos dinero, había siete mil pesos en la tesorería de la iglesia. Y entonces en una junta, dijimos, bueno, vamos a buscar iglesias, hay que construir una iglesia o comprar una iglesia hecha. Voy y hablo con el don, digo, Señor, necesitamos una iglesia, búscala. ¿Cómo no? Imagínense, un cheque en blanco en la mano, hay que buscar iglesia. Dice una señora de la junta de la iglesia, yo tengo una hija que trabaja bienes raíces, y justamente trabaja en esta zona de Naco, Piantini, toda esta zona, una zona millonaria. Digo, ah, cómo no, comuníqueme con ella. Y esta tarde, sabe que los, no sé si es un real estar aquí, pero esa gente son rapidito en los negocios. Me llama la mujer en la tarde y me dice, oh, pastor, yo soy la hija de las hermanas, fulana de tal y tatarra, papapapapapa. Digo, cómo no, mire, cuál es el diámetro donde usted quiere que le busque la casa. Le dije, bueno, la avenida, no, 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 era la Abraham Lincoln, con Gustavo Adolfo, mi hija Ricard, la 27 de febrero y la Winston Churchill. Digo, en ese radio, esa aldea es muy cara, pastor, digo, te busque. Yo no tengo un centavo, te busque. No, yo no le dije eso a ella. Al otro día me llama, dice, tengo cinco opciones. Fantástico. Me tiró la primera opción, nada más gozaba 22 millones de pesos. Y yo muy tranquilo, le dije, ¿dónde queda esa? Ah, está en tal lugar. No me conviene. Segunda opción, 16 millones. Tampoco me conviene. Ninguna de las opciones me convenían. No por el dinero, sino por la ubicación. Entonces le dije, señor, ¿dónde que vamos a hacer la iglesia? Fin de la historia. Número uno, Dios nos dio un lugar al lado de las oficinas de la Unión. Pero espérese, era una casa vieja de dos pisos. Dijo, señor, ya tenemos donde reunirnos. ¿Cómo tú vas a poner la gente de este sector en una casa de familia? No te van a venir a la iglesia. Hay que queser con la casa, hay que debaratarla y votar todas esas opciones. ¿Cómo? ¿Votar dos millones y medio? Eso fue lo que costó la casa. Digo, bueno, ¿y ahora? Da una campaña. Empezamos una campaña y una noche viene un personaje, que no voy a decir el nombre, con su esposa. La mamá era adventista y sus hermanos también y venían a esa iglesia. Y este caballero viene y se sienta al final a la derecha. Esa noche yo iba a hablar del bautismo. El señor puso una fuerte impresión en mi corazón que no hablara del bautismo, que hablara de San Lucas capítulo 5. Y prediqué San Lucas 5 y veo que el hombre saque el pañuelo y se saca las lágrimas en sus ojos. Digo, ¿qué pasa aquí? Y veo a la esposa también secándose la cara. Digo, señor, parece que usted le está dando duro a aquellos dos que están ahí sentados. Yo no sé quiénes son. Cuando termine el sermón, en la puerta me saludan y me abrazan. Digo, yo lo abrazo también. Y la señora me da un abrazo y también. Cuando salimos afuera, viene corriendo un hermano de este caballero y me dice, Pastor, ese que usted acaba de saludar es mi hermano. Digo, fantástico, lo felicito. Yo no sé quién es. Y cuando me dice, ese es el hermano mío. Digo, bien. Y me da el nombre, digo, fantástico. Pero yo tampoco sé quién es. Y entonces me dice alguien, bienísimo, acérqueme y me dice, Pastor, ¿es el secretario de Estado de Obras Públicas? Digo, ¿ah, sí? Sí. Ah, no, bendiciones, bendito sea Dios. Y bueno, viene el muchacho corriendo y me dice, dice mi hermano que por qué no hacemos una iglesia. Que por qué lo tiene predicando en esta iglesia. Entonces me ríe y le digo, bueno, pues dile la verdad. Y fue y le dijo la verdad. Dijo, no, pues ¿cuándo quieren empezar la iglesia? El Señor nos regaló 10 millones y medio de pesos. ¿Está vivo Dios? ¿Es real Dios? ¿Sí o no? El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Nosotros somos muy fieles al día, pero tenemos que ser fiel al dueño del día. Si tuviéramos una comunión más estrecha con el dueño del día, veríamos el poder del dueño del día obrando en nuestra vida. Los judíos eran tan fieles al día que crucificaron al dueño del día. Qué barbaridad. ¿Sí o no? Necesitamos esa praxis del sábado para conocer mejor a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y la gente sabrá que nosotros somos sus adoradores, somos sus hijos y le pertenecemos a Él porque nos derramará grandes bendiciones en nuestra vida. El sábado es la manera hermosa de entrar a la dimensión espiritual para estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Qué cosa linda cuando el sábado termina y usted en la mañana estuvo con el Señor, en la tarde estuvo con el Señor y en la tarde cuando el día se va, le queda el sabor, le queda el gozo, el gusto de haber estado con Dios y de haber milagros y maravillas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada sábado estoy predicando, cada día de culto estoy predicando, nunca estoy sentado. Pero hace unos días terminamos una campaña en la iglesia de Esperanza y había una señora que se llama Dolores. Oh, le estoy contando estas cosas porque es la praxis del sábado. Si usted está adorando al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entonces su vida tiene que verse los resultados que tiene comunión con ese Señor. ¿O no? ¿Sí o no? Eso es praxis, reflexionar en las experiencias de la vida. Yo no puedo presentarte un día o un mandamiento sin presentarte al dueño del día del mandamiento. ¿Se entiende o no se entiende? Y Dolores estaba dura que no se quería bautizar. Digo, señor, esta hay que decirle la cosa, hay que decirlo de frente y bien duro. Así que esa noche le dije, mañana le voy de frente. Ya tenía dos años viniendo a la iglesia, era otra iglesia que estaba predicando y no quería entregarse. Y al día siguiente dije, hoy es el día tuyo, Dolores, hoy te voy a hablar claro. Hay que relajarse, dos años y ya está todo listo, todo arreglado. No, que cuando mi hijo venga de Nicaragua usted se equivocó. Si llegó el momento vamos a trabajar. Y esa tarde llegó a la iglesia después de visitar una familia que estaba enferma y ella está ahí esperándome al frente de la iglesia. Cuando salgo del carro me dice, ay pastor, lo estoy esperando, quiero hablar con usted. Digo, yo también quiero hablar con usted, camine, vamos. y nos ponemos ahí en la esquina de la iglesia y le digo, dígame usted primero porque después me toca a mí. Recuerdo que cuando llegábamos con el hermano Miguel, le digo, Miguel, ahí está Dolores, hoy le voy a hablar claro, porque esta mujer no se puede perder, ¿cómo se va a perder así en lo claro? No, 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 hay que meterle de frente. Dice Miguel, métale pastor, estamos esperando que usted le diga un par de cosas. Y me dice ella, ¿sabe qué pastor? Anoche me soñé con usted. Ah sí, ¿qué se soñó? Que usted venía a mi casa y me decía, Dolores, ya es el tiempo, tiene que bautizarse. Le digo, usted está relajando. Me dice, no, y empezó a llorar. Y digo, Miguel, Miguel, venga acá, Miguel, venga acá, Miguel, oiga lo que esta mujer está diciendo. Y cuando ella lo dice, Miguel comienza a llorar. Praxis del sábado. Si es verdad que tú adoras al Dios todopoderoso, creador del cielo y del universo, tú amarás su día santo porque es el momento de estar en comunión con él. ¿Sí o no? No hay ningún compromiso, nada que te distraiga. Ese es el día de él. Recuerdo que cuando iba a visitar a Esther a la casa de su hermana, ¿iba triste o iba contento? ¿Triste o contento? Oiga, si la novia, o si el novio visita a la novia triste, ¿ven eso? Y llegaba gozoso y me iba triste porque se iba una hora y media que era que me tocaba de siete y media, sí, porque la hermana era mamacita linda. Siete y media, nueve, compadre. A la nueve en punto pasaba, y ella a saludar y decía, que relajo este, y ella a saludar y tenía que irme porque ya llegó la hora, nueve de la noche y usted tiene que ir. Pero esa hora y media se iba así en cinco minutos. ¿Verdad que cuando usted está en comunión con la persona que ama el tiempo pasa rápido y usted no se da cuenta? ¿Sí o no? Así es el santo día de reposo. Cuando uno goza de la presencia de Dios, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. San Juan capítulo uno, versículo uno al tres, Cristo es el Señor del sábado porque Cristo creó todas las cosas. Cuando aprendemos a amarlo, cuando lo obedecemos, entonces guardamos su día santo, no para salvarnos, sino porque nos dio la salvación. San Juan uno al tres dice, en el principio era quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice ahora, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y que dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Señor del sábado porque Jesús creó todo lo que existe. Cuando tú eres un observador del sábado, cuando tú entiendes la praxis del sábado, cuando tú estás en comunión del dueño del sábado, estás en sintonía, estás relacionándote con el creador de todo el universo. Y ese día que pasas en comunión con Él se convierte en una experiencia tan poderosa que la gente sabe que tú estuviste en comunión con Dios. Imagínese 52 días en un año para estar en comunión con el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo número 1, versículo 14 y 15. Terminemos con esta sección para entrar en la parte final. Dice Colosenses capítulo número 1, versículo 14 y 15. Colosenses 1, 14 y 15. Dice el 14. Colosenses 1, 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas ¿qué dice? Todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades ¿qué dice ahora? Todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él ¿qué dice? Subsisten Jesús es Señor del sábado porque Jesús es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros vivimos en comunión con el creador de todas las cosas cuando nosotros entendemos la praxis del sábado entonces comprendemos el pensamiento del apóstol Pablo dice Romanos capítulo 8 versículo 32 el que no escatimó ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿y qué dice ahora entonces? ¿cómo no nos dará juntamente con el cuánto? Todas las cosas mi pregunta ¿podemos confiar en Dios? ¿podemos creer en Dios? ¿es el Señor dueño y creador de todas las cosas? Entonces guardamos el sábado porque amamos al creador de todas las cosas guardamos el santo día de reposo porque somos miembro de su familia guardamos el santo día para estar en comunión con nuestro Señor guardamos el séptimo día de la semana porque es la señal que Dios nos santifica es aquí el capítulo 20 versículo número 12 es aquí el capítulo 20 versículo 12 y les di también ¿qué cosa? mis días de reposo ¿para qué dice? para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová ¿qué cosa? que lo santifico no guardamos el sábado para salvarnos guardamos el sábado porque Dios nos dio la salvación alabados el nombre de Dios es nuestra respuesta de amor a un Dios amoroso es nuestra respuesta de amor a aquel que nos santifica que nos aparta de las cosas de este mundo y nos encamina y nos enfila al reino de los cielos y el versículo 20 dice y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros ¿y qué dice ahora? el propósito para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios déjenme hacer un par de preguntas entonces si nosotros somos observadores del sábado si guardamos el cuarto mandamiento como Dios establece debe verse en nuestra vida la santidad del dueño del sábado si o no porque sea señal entre ustedes y yo para que sepan que yo soy Jehová que lo santifico alabados del nombre de Dios nos entiende entonces que observemos el día y nos santifiquemos la vida es una incongruencia la praxis del sábado nos dice que a medida que el año avanza que a medida que las fechas avanzan nuestra vida se convierte como la senda de los justos dice proverbio capítulo 4 versículo 18 más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es como perfecto de modo que cada sábado que guardo crezco en la presencia y la gracia de Dios cada día de reposo que llega me acerca más a mi señor cada sábado que observo me hace más lleno del espíritu de Dios y la gente nota y sabe que soy un hijo del altísimo es hermoso el sábado si o no si o no me encantan los sábados bueno me gustan todos los días de la semana pero el sábado me gusta más porque predico dos veces los otros días nada más puedo predicar dos veces me gusta predicar me encanta me fascina esta cuestión lo único que no me gusta es que el tiempo corre muy a prisa mi pregunta es lindo el señor si o no deberíamos conocerlo mejor terminemos con éxodo capítulo número 3 me gusta Dios me gusta el lenguaje de Dios mire que cosa linda en éxodo capítulo 3 Dios viene para hablar con Moisés me encantan los verbos que aparecen en este capítulo me gustan porque me da una idea más acabada del propósito de Dios con nosotros y como se refleja en el santo día de reposo el sábado nos hace vivir una comunión más estrecha con Dios aquí aparecen los verbos en el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3 se aparece Dios y habla con Moisés en el versículo número 4 dice verso 4 viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí permítame leerle los verbos y las frases en los versículos para yo ganar un poquito más de tiempo versículo 4 viendo llamó dijo no le parece que son verbos de comunicación con la persona a ver si o no si o no viene Dios a comunicarse con Moisés a tener un diálogo con Moisés versículo número 5 quita tu calzado que significa quita tu calzado significa estás en un lugar santo otro verbo versículo número 6 dice yo soy 7 he visto he oído he conocido versículo 8 he descendido para librarlos versículo 9 el clamor ha venido delante de mí he visto la opresión mira Moisés te enviaré estaré contigo y Moisés le dice señor y cuál es tu nombre y él contesta yo soy el que soy y la frase yo soy el que soy significa el Dios siempre presente me gusta la idea de estaré contigo te acompañaré durante los días de la semana Dios está con nosotros y se espera que en el último día de la semana el día séptimo nosotros entonces estemos con Dios alabados el nombre de Dios en la semana él está con nosotros el último día dejamos todo para estar completamente con él y yo pregunto te gustaría estar completamente con Dios con la agenda de Dios me gustaría ver en pie a todos aquellos que se atrevan a tomar esa decisión estar en comunión con Dios estar completamente en comunión con él se atreve a ponerse en pie conmigo esta noche cuando uno se enamora usted se ha enamorado alguna vez sea sincero y honesto se ha enamorado verdad que uno se siente feliz con la persona que ama si o no wow están como como muy lentos no cuántos se sienten felices con la persona que ama la idea el propósito de Dios es que le amemos como él nos ama a nosotros el sábado es un día de amor el sábado es una institución de amor el sábado es una puerta y una institución y un lugar para un encuentro de amor entre el Dios creador y sus hijos creados amados redimidos y rescatados en el libro de éxodo capítulo 20 versículo 1 y 2 la primera frase dice yo soy Jehová tu Dios que te saque de donde de la tierra de Egipto los mandamientos vienen a la luz después que Dios pelea con los enemigos de su pueblo después que Dios rescata a su pueblo después que Dios los redime después que Dios los salva entonces lo saca aparte y le dice miren mis negritos estos son mis mandamientos y entre ellos tengo uno muy especial el cuarto porque yo soy el creador de todas las cosas ustedes me aman entonces adórenme en ese día quisiera terminar con Apocalipsis capítulo número 14 mire que cosa linda dice la palabra de Dios Apocalipsis 14 versículo 7 me gusta este versículo porque es muy profundo diciendo a gran voz que cosa temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y que sigue diciendo y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas adorada aquel que hizo todo lo que existe cual es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador el sábado entonces adoren a Dios en sábado también la idea del sábado es la adoración la adoración no es un día es cada día de la semana es nuestra experiencia práctica con Dios es nuestro testimonio de vida con Dios y a medida que nos relacionamos con el cada día de la semana el sábado entonces es más esplendente más glorioso porque estamos más llenos de su hermosa presencia me gustaría tener una oración especial con un grupo especial ustedes son un grupo especial ustedes no están en este lugar porque vinieron están aquí porque los trajo el espíritu de Dios yo quiero terminar haciendo un par de preguntas primera pregunta ¿verdad que nos ha hablado el Señor? ¿es esto palabra de Jehová? queridos hermanos y hermanas ¿verdad que tenemos que hacer ajustes en nuestra experiencia con el sábado? honestamente ¿cuántos creen que necesitamos una experiencia vivida profunda más seria con la persona de Dios y en amor a su santo día? muy bien y número dos ¿se atreven a orar conmigo esta noche para que el Espíritu Santo nos dirija en esta experiencia? ¿se atreven o no se atreven? ¿pudieran pasar algunos de ustedes al frente para que oremos juntos? oiga la pregunta si usted es una persona cristiana y sabe que necesita una experiencia más real con Dios y una conciencia más clara del santo día de reposo para adorar al dueño del día pase al frente conmigo pase al frente conmigo y oremos para la gloria de nuestro Señor pastor ¿qué significa esta decisión? significa que reconoces a Dios como tu dueño como el creador de todo lo que existe reconoces que necesita una experiencia espiritual más profunda con Dios que necesita una experiencia más clara en la idea de guardar al santo día en la adoración a nuestro Dios todopoderoso hace algunos años cuando era un adolescente mi mamá en su ignorancia de la Biblia me enseñó más perfectamente a guardar el día de reposo ella decía la frase Andrés sea serio y esa frase me ayudó bastante sea serio si dice que es el día del Señor es el día del Señor a mí no me haga ninguna otra cosa que no sea para el Señor en ese día porque a Dios hay que respetarlo ¿si o no? querido Padre Celestial gracias por la linda experiencia de compartir su palabra con estos hijos suyos presentes pero también con todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo Señor haga posible que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros que nos haga amar más su palabra para comprender en ella y entender a través de ella la belleza y la santidad del Santo Día de Reposo Padre que le amemos a usted de tal manera que nuestra vida refleje su santidad y juntos en el Santo Día de Reposo podamos disfrutar de la comunión unos con otros querido Dios ponemos nuestras familias en sus manos envíe su Santo Espíritu para que como padres y madres como hijos nos unamos como uno solo y entonces con amor y por amor le recibamos en nuestros hogares cada sábado para la gloria de su nombre querido Padre a nosotros los predicadores prepárenos y capacítenos cada día para amarle más a usted y amar como hacemos a las congregaciones que a través de nosotros su palabra brille y llegue con amor a cada uno de ellos y en esta hora Señor pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan que ellos conozcan su verdad en nuestro anhelo y oración en el nombre de Jesús Amén mis amigos permita Dios que por su gracia durante esta experiencia hermosa de los diez mandamientos hagamos una introspección en nuestra vida y el Santo Espíritu nos ayuda a entender y comprender que sólo por la gracia y el poder de Dios se hace posible guardar y obedecer sus mandamientos es por la gracia de Dios es por el poder del Espíritu Santo en un hogar donde los mandamientos de Dios son observados donde los mandamientos de Dios son levantados entonces se ven las bendiciones del Altísimo hay un concilio celestial que se rige por esa santa ley hay una experiencia de vida y de fe en aquellos y aquellas que deciden caminar de la mano con Dios cada día de sus vidas permita el cielo que en tu casa en algún lugar de la pared en tu casa pueda escribir desde el uno hasta el diez esos santos principios para que mañana y tarde y noche tus hijos puedan leerlos puedan interiorizarlo puedan meditar en ellos para que no solamente lo vean sino que lo repitan todo lo que los niños y adultos ven diariamente repiten diariamente llega a ser parte de su propia experiencia y entonces se refleja en toda su vida y todo su ser es imperativo que en nuestros hogares se puedan ver estos santos principios para la gloria de nuestro Dios y para nuestro crecimiento espiritual si algún día van a mi casa van a ver dos cuadros muy grandes uno en la primera sala inmensamente grande y otro en la segunda sala con los mandamientos del Señor que Dios les bendiga amén amén que Dios les bendiga